Lo de hoy es un equipo de cámara muy específico, cubre un nicho de mercado muy concreto pero a la vez muy necesario. Les abro de rodar en blanco y negro de forma nativa, desde cámara, como se hacía antes, como se rodaban las primeras películas. Porque desaturar imágenes en color a blanco y negro o aplicar filtros no es una opción, es un parche. Las imágenes reales en blanco y negro requieren de una herramienta específica y concreta. Hoy les presentamos la primera cámara en blanco y negro nativa, la red Comodo Monochrome, aquí en Willard. La Comodo Monochrome es en realidad una Comodo, pero esta en blanco y negro. Así de sencillo. Se ha eliminado de su sensor la matriz de filtros de color, que era la que creaba el patrón Bayer RGB. Eliminado este de sensor, solo le llega el espectro de luz visible al completo y por lo tanto una imagen monocromática. Esto a la vez me genera una serie de ventajas, como mayor resolución, mejores negros e ISOs nativos, entre otras ventajas. Por el resto, la cámara es un equipo con un sensor de super 35 milímetros, de 6.144 x 3.240 píxeles y tamaño de sensor 27.03 x 14.26 milímetros. Y algo que no debe pasar desapercibido es que su obturador es Global Shutter, permitiéndonos este capturar con mayor detalle y realismo cada fotograma. La Comodo es un equipo pequeño, versátil y sencillo de utilizar, que no requiere de mayor complicación. Además, este modelo en concreto es idéntico al resto en cuanto a prestaciones, con la única diferencia de su sensor nativo, que alcanza de este modo 2000 ISO y más de 16 puntos de rango dinámico. Su montura es EF, con opción de adaptadores ARS, PL o LPL, posibilitando trabajar con casi la totalidad de lentes disponibles hoy día. Graba en tarjetas C-Fast y lo hace en el único slot que el equipo tiene en un lateral. Y lo hace en el códex propio de red, el red codex RAW de 16 bits, bajo la gestión y flujo de trabajo IPP2 de red. El equipo dispone de una pequeña pantalla en la parte superior, que hace a la vez de acceso a menús para manipular toda la cámara. En la parte posterior nos encontramos con la matriz de entrada y salida y conexiones varias, así como el módulo de conexión V-Mount para baterías. Este equipo, en forma de cubo o de bloque, puede crecer de acuerdo a la configuración que necesitemos, bien para una configuración cámara en mano, para gimbal o incluso para cámara estudio. Para esto necesito solamente los accesorios adecuados. ¿Y qué podemos rodar con esta cámara de nicho? Pues evidentemente proyectos muy concretos en los que busque negros puros, alta sensibilidad y el contraste adecuado para mis producciones en blanco y negro. Y a partir de aquí, toda la publicidad, ficción o documental en la que necesite destacar un tiempo temporal, aspectos narrativos concretos, épocas pasadas o resaltar texturas o patrones, así como evocar nostalgia y un largo, etc. Lo importante es que ya existe por fin una opción nativa para rodar en blanco y negro. Y esta acción os la da de nuevo Wheelab. Ya sabes dónde probarla y encontrarla, aquí en Wheelab.